¿Qué es Guillermo Isidoro Larregui Ugarte? Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, más conocido como el Vasco de la Carretilla, nació en Pamplona el 27 de noviembre de 1885 y llevó a Buenos Aires a los 15 años en 1990. En sus primeros tiempos trabajó como marino hasta que llevó a la Patadoña para trabajar como peón en una petrolera multinacional. Y la importancia de este mural es más que nada la vida que tuvo cuando hizo su viaje de un año y dos meses recorriendo 3.400 kilómetros empujando una carretilla y el 25 de mayo de 1936 ingresó a la capital. La carretilla tenía una base de 70 por 110 centímetros y 30 centímetros de alto. Llevaba una carpa, cama plegadiza, colchón y colcha. El mural se inauguró en Piedra Buena en 2005, justo en el lugar en donde partió Larregui. Un mural en su honor. Se lo hicieron por los valores que le dejó a la ciudadanía, como el simple hecho de cumplir la palabra, también porque era un hombre noble y muy bueno. Este mural se lo puede apreciar en la plazoleta de la avenida Gregorio Ibáñez entre Gobernador Lista y Gobernador Moyano.